Cómo ponerse un calcetín Ya Este video ya lo había grabado Solamente que lo borré sin que esté Intentando borrar otro video Así que Eso sería, ya Entonces, materiales Un calcetín Un pie Y estaría Ya el pie es opcional Si no tienen un pie pueden, no sé De raptar un niño negro Y cortarle un pie Y le quedan otras dos piernas Para caminar, ya Así que, bueno Para empezar, necesitan agarrar el calcetín Por el hoyo, ya ¿Por qué por el hoyo? Porque si lo ponen por la parte Donde está cerrado, no va a entrar Ven, no entra Ya Ya ven, ven, no entra Entonces, también Tenemos el calcetín agarrado por el hoyo Y ponemos la parte del pie de los dedos Ya ¿Por qué de los dedos? ¿Por qué? Si lo ponemos por acá atrás Por la parte del tobillo No entra, ¿verdad? No entra Así que Ponemos el calcetín Vuelvo a repetir Por la parte de los dedos Para que entre, ¿verdad? Ya Y metemos los dedos Así Tranquilito Ya Entró ¿Ahora qué? Ahora hay que empezar a tirar el calcetín Hacia acá Hacia esta dirección Hacia la dirección del tobillo ¿Por qué? Porque si lo tiramos para el otro lado Se sale ¿Ya? Se sale Entonces Tomamos el calcetín Lo tiramos Da poco Ya Y ahora El hoyo Pasa por el talón Y por arriba ¿Por qué? Porque si ya para abajo Se sale ¿Ya? Por si no sabían Entonces sube Y sube Y sube Y listo Tenemos Puesto nuestro calcetín Ahora Habría que hacer el proceso Con el otro pie Pero Bueno Eh Tienen que hacer lo mismo Que les enseñé ¿Ya? Mira Vamos a hacerlo Por la parte Hasta Huega Huega Ya Ahí Por la parte De los dedos Ya Nada a poco Y hacia adentro Porque hacia afuera Se sale Ya Ya Entonces Tomamos la huega 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 Y ahí Entra Verdad Ya Eso fue El tutorial De hoy día Ojalá Le haya servido Si les sirvió Eh Me lo dejan En los comentarios Para Para solucionar Sus dudas ¿Ya? Y eso Y me cuentan Su experiencia Porque De este delicado Proceso Que no todo el mundo Es capaz de hacer Así que eso Cuídense Y No se vuelvan Jugadores de LOL No se vuelvan Entonces Después de